Estudiante exhibe a su compañera que no hizo nada en el trabajo y se fue de vacaciones a la playa. Un video se echó muy viral y ha generado gran controversia. En él se puede ver un estudiante que expuso a su compañera por no haber hecho absolutamente nada en el trabajo. La cuenta de TikTok es Jonathan Ulises y según medios, el estudiante llevaría este nombre y contaría con 21 años de edad. Es decir, él y su compañera serán estudiantes de universidad. En el video, los jóvenes se encuentran en una exposición. Y entonces, en una diapositiva, se puede ver la imagen de la compañera acompañada del texto. Mi compañera no hizo nada. El chico aseguró. En conclusión, mi compañera Dariana no hizo nada. No me ayudó en nada maestra. Pues en conclusión, mi compañera no hizo nada. No me ayudó en nada maestra. No es cierto, ¿eh? Les voy a lo presentar. Dariana de inmediato se defendió excusándose de que estaba enferma. Pero entonces Jonathan le dio la quemada de la vida. Y es que pasó a la siguiente diapositiva mostrando las fotografías de la joven estando en la playa y de vacaciones. Y es entonces que dijo, tan enferma que se fue a la playa, tan enferma que se fue a un concierto, tan enferma que se fue a vacacionar. La chica simplemente respondió, no es cierto, eso no es cierto. Tan enferma que se fue a la playa. Tan enferma que se fue a un concierto y tan enferma que se fue a vacacionar. Obviamente las redes estallaron. Algunos comentaron, por ejemplo, exponiendo con compañeros o exponiendo a compañeros. Otros pusieron, la expusiste. Y algunos más se pusieron muy contentos, diciendo que por fin se había hecho justicia por todos los que habían hecho los trabajos solos. Y que de eso se habían aprovechado otros. Ahora bien, se asegura que la estudiante ya respondió sobre este video. Y dijo lo siguiente. Primero, yo no sabía que me estaban grabando. Segundo, yo me confié. Pensé que Jonathan era mi amix. Me iba a dar chance de exponer con él, aún sin haber hecho nada. Y efectivamente me dejó pasar, leyendo mis partes de la diapositiva. Pero, se pasó. Y terminó diciendo, la neta me la pasé bien. Lo bailado, ¿quién me lo quite? No sabía que me estaban grabando. La neta se pasó. Eso no se hace con los amix. La neta me la pasé bien en la playa. Lo bailado, ¿quién me lo quita? Algunos opinan que este video es falso y fue armado. Pero otros aseguran que es real. Ya sea una u otra. Lo que es una realidad es que esto pasa todo el tiempo en las escuelas. Sobre todo en niveles medios o altos. Donde alguien no trabaja, pero sí quiere la calificación. Y para muchos, esto es un abuso. Si esto es real, significaría que Jonathan Uriel se pasó semanas preparándose para su presentación. Y al final, la chica se quiso aprovechar. Esto con el pretexto de que era su amiga. Ya por último, si es verdad también de que Dari contestó, no mostró culpa. Incluso dijo, lo bailado, ¿quién me lo quite? Ya por último, según varios medios, a la chica no le fue nada mal. Ya que, según explicó Jonathan Uriel, la maestra pensó que todo era una broma. Por lo cual, pasó a la chica con 10. Es por eso que él decía que se sentía que todo había sido muy injusto. Es así que, en resumen, si el caso es verdadero porque no está confirmado que sea real, un chico de universidad presentó un trabajo. Para hacerlo, tardó semanas. Y su amiga se quiso aprovechar y dijo que ella también lo había hecho y participó. Pero él reveló la verdad de que no había hecho nada. Y no solo eso, que aunque supuestamente ella decía que estaba enferma, más bien estuvo bailando, de vacaciones, festejando, en fin. Ella después había comentado que lo bailado, ¿quién se lo quite? Y que no se arrepiente de nada. Y él estaría muy enojado porque la maestra pensó que todo era una broma. Y terminó pasando a la chica con 10. Algo que para Jonathan era muy injusto. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.